Estar tickets y la filarmónica del estado de Chihuahua te da la más cordial bienvenida. Para agilizar la entrada cada persona debe traer su boleto en mano o traer descargado su boleto digital. Está prohibido entrar con alimentos y bebidas al recinto. Disfruten el concierto. Gracias. Gracias. ¡Hola! ¡Buenos muchachos! ¿Estás listo? ¡Un más tiempo, señoras y señores! ¿Estás listo? ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡Un más tiempo, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Un más tiempo, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!